Fan de Roxy, fan de Roxali, ganaste con el gatito, ve allá con Roxy y te va a dar un regalito. ¡Ay! ¡Qué tramposo! Te va, te va a dar, en serio. Gracias. En serio, ella está de acuerdo, ya llegó allá fan de Roxali. ¡Te engañó! No, dale un regalito, dale un regalito. ¡Cómo engañas! Gracias, Carlos. ¿No le vas a dar un regalito? Pero tú dijiste. Pero yo no dije que no iba a pagar. ¡Qué gandalla! ¿Cómo ven? Yo es que también te ganaste un pulparindo, pero como no te lo puedo mandar, me lo voy a comer por ti. Vean la bien gandallita que me salió. ¡Qué mala! O sea, no le vas a cumplir a tu fan. ¿Qué onda hizo? Pero yo no dije, ya tengo uno de esos, tienes un, ¿te gustan de esos? A mí me gustan esos dulces. ¡Qué hermoso!